Tras enumerar una a una las acusaciones de la Fiscalía, Aníbal Gaviria Correa aseguró que su conciencia está tranquila, puesto que ni en la contratación ni en la ejecución de la Troncal de la Paz hubo malos manejos, incumplimientos o desvío de dineros. Aseguró que hubo un trabajo riguroso acorde a las normativas legales que aseguran que dar anticipos no es ilegal y que las adiciones se pueden hacer sin superar el 50%. El contrato siempre tuvo las pólizas de ley y estas fueron aprobadas como consta en el acta de inicio. El contratista cumplió el contrato y la gobernación no acudió a la ejecución de pólizas. Además, el gobernador de Antioquia no tiene dentro de sus funciones aprobar pólizas. Dijo que la decisión de la Fiscalía, además de ser indignante tanto para él como para su familia, genera inestabilidad y más en el arduo trabajo que venía ejerciendo en el departamento en este momento de crisis y pandemia. Aseguró que si bien no ve garantías en la Fiscalía, espera que se haga justicia y pronto se le restituya su buen nombre. A pesar de los errores de los funcionarios, debemos creer en las instituciones. He creído y seguiré creyendo en las instituciones colombianas y en las instituciones de justicia y a ellas acudiré para hacer valer mis derechos. Anunció que erradicará ante la Corte Suprema de Justicia una petición para que se declare nula la decisión de la Fiscalía. Por último, además de enviar un mensaje de agradecimiento a los antioqueños que se han manifestado en las redes sociales expresándole todo su apoyo, finalizó con un mensaje claro y contundente. Yo no tengo rabo de paja y eso lo voy a demostrar. Yo tengo la conciencia tranquila y eso no me lo quita a mí nada ni nadie.